Ay Roxana, Porchelana, en el panel de video La ratoncita divina del doctor Shekil Siempre jugando con fuego, incendio Palermo Chico Horrorizada en mi quina en una gran congestión Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show Esos retazos gratuitos, el crimen no paga Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show Esos retazos gratuitos, el crimen no paga, el hipnótico panel Roxy quedó radiactiva, en un riesgoso interview Mientras jugaba inocente el monstruo la chupoñó Mira quietita y cremosa, su faraón y coser Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show Dicen que el crimen no paga, es el paraguoso show